Las condiciones climatológicas permiten avanzar en la lucha contra los incendios que afectan a la comarca del Bierzo y de momento se frena el avance de las llamas en Puente de Domingo Flores, aunque todavía no se puede bajar la guardia. Los vecinos de San Pedro de Trones siguen evacuados por precaución. Mientras tanto, en Montes de Valdueza se ha podido reducir el incendio a tres focos localizados y se trabaja también para que no se reproduzcan los demás. En estos dos incendios que sufre la comarca del Bierzo trabajan hoy en torno a 175 personas. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy el tema de actualidad sin duda es la situación de los incendios que siguen afectando no solo a la comarca del Bierzo, también a provincias cercanas como Zamora, Orense o Ávila. Hablaremos de ello en este miércoles 20 de julio, pero también vamos a hablar de agua y de la situación de los embalses en la provincia de León, donde no llegan al 60% de capacidad, lo que supone cuatro puntos menos que en la media de la última década, 13 puntos menos con respecto al año pasado. Los que peor están Villameca con el 36% y Barrios de Luna con el 48%. Por su parte, el Porma llega al 64%, Riaño no pasa del 61,5%. Y en Política Municipal hablaremos de que el alcalde de León se suma a las peticiones para que sea un servicio público el transporte de viajeros por ferrocarril, una mayor frecuencia de horarios y reducción del precio de los billetes para viajeros frecuentes de Renfe. Es lo que pide el alcalde de León, también la extensión del bono mensual o media distancia, más allá del 31 de diciembre, frente a la situación actual en la que se encuentra León con las líneas, dice, totalmente desasistidas. Y estas medidas afectarían a unas 100 personas que usan habitualmente el TRE. Y en cuanto a la situación industrial, al tejido industrial de la provincia, nos acercaremos a ADL Biofarma, que prepara un plan de negocio para alcanzar los 70 millones de euros de facturación en su planta leonesa, después de que el pasado ejercicio haya sido el primero con cuentas positivas. Para este 2022 la previsión es de 50 millones de euros de facturación. Hoy ha recibido la visita del consejero de Industria. En el tiempo de deportes, atención para la cultural y para las caras nuevas que van a formar el nuevo proyecto. Está llamado a ser una pieza fundamental en la cultural del centenario. El centrocampista Tarsia Aguado ha sido presentado esta mañana en el Reino de León. Un fichaje que es petición expresa del técnico Eduardo Docampo, que ya le tuvo a sus órdenes en el Calahorra. Y si hablábamos de los incendios, estamos muy pendientes de la situación meteorológica para las próximas horas. Tanto para esta tarde como para mañana nos apunta a nubes bajas en el norte, pero cielos despejados en el resto, con temperaturas además que van a subir de nuevo. Hoy ya van a pasar las máximas de 30 grados, mañana pueden alcanzar los 37 en algunos puntos de la provincia y en el Bierzo además también surven de forma notable las mínimas. Se lo comentábamos hace un instante, los embalses leoneses cuentan con un 13% menos de reservas que hace un año. No llegan al 60% de capacidad, lo que supone estar 4 puntos por debajo de la media de la última década. Los que peor están Villameca con solo el 36% de agua y Barrios de Luna al 48%. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, el Porma se encuentra algo mejor, a casi el 64%, mientras que el de Riaño, que es el más grande de toda la cuenca del Duero, está al 61,5%. Además, la situación de sequía prolongada afecta en León a los sistemas Órbigo y Esla. De momento, eso sí, no son necesarias medidas excepcionales en la provincia. Sin embargo, si hablamos de abastecimiento de agua, sí que se necesitan medidas en Riaño. Un verano más peligra el suministro, a pesar de estar a los pies del embalse, y el Ayuntamiento de nuevo avisa de posibles restricciones y pide de nuevo soluciones a este problema recurrente. Nos atiende ahora el alcalde de la localidad, Fernando Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación ahora mismo del municipio? Una situación recurrente cada verano, cuando aumenta la población, pero que todavía sigue sin solución. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la situación a día de hoy es preocupante. Vamos, todavía no hemos llegado al límite del abastecimiento. Lo que pasa es que tenemos que tomar ya unas medidas drásticas, que yo creo que la única opción que pasa es por coger agua del propio embalse de Riaño, que lo tenemos a nuestros pies. Y es lo que el Ayuntamiento está intentando hacer esas gestiones de trámite de expediente y también el trámite de ejecución de la obra, para poder intentar en muy pocos días conseguirlo, ya que estamos abocados, como muchos pueblos de la provincia de León, que se presenta un verano muy difícil. ¿Podría salvar la situación esa medida? ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden encontrar? ¿O podría ya estar resuelto el problema en los próximos días? Bueno, intentamos que esté resuelto en los próximos días. Los obstáculos ahora mismo son atravesar una nacional, que estamos en comunicación con el Ministerio de Fomento, para ver si es posible atravesarlo por una de las propias infraestructuras que tienen ellos, de desagüe de aguas, de la propia carretera. Y luego también con Confederación, al que le hemos solicitado ya dos veces, esa concesión para el uso de agua temporal, para el consumo de agua humano. Entonces yo creo que todas las administraciones lo van a dar por el visto bueno, ya que se trata de una emergencia y una situación excepcional, que creemos que esto no va a dejar de ser excepcional, y según van evolucionando los años, y más lo que nos están diciendo los científicos, que vamos hacia años muy calurosos y muy secos, el pueblo de Riaño se queda sin agua, y cada vez va a ser más tiempo el que se quede sin agua. Riaño está ubicado en una zona estéticamente muy mala a nivel de agua, porque solamente tenemos un monte del que poder coger sus captaciones de agua, y ahora mismo están mermadas, porque las condiciones de este invierno han sido pocas nevadas, por lo cual aquí, si no hay nevadas, no se llenan los acuíferos, no se llenan las fuentes, y es lo que nos está pasando factura ahora mismo. Supongo que lo ideal es que esa solución ya sea permanente, como usted dice, por desgracia, tanto en Riaño como en otras localidades, este problema del agua puede ser cada vez más habitual, y lo suyo sería una solución ya permanente, ¿no? Es lo que queremos. Es difícil a veces convencer a algún vecino de que vamos a beber agua del embalse, y hay vecinos reticentes a hacerlo, lo que pasa es que pasa por una planta depuradora, que va a ser igual que beber de otros sitios, que a lo mejor piensas, pues está cogida de este manantial de toda la vida, o está cogida de otro sitio, es a lo mejor un poco más social, un problema social, pero no tenemos otra opción. El Riaño, la ubicación que está, está estrangulada por la carretera nacional y por el propio embalse, pues no nos va a quedar otra que echar, como dicen ahí, la manguera para coger agua del embalse y subirlo al depósito de agua de la propia población. Por último y brevemente, es una situación además paradójica en Riaño con todo lo que ha vivido, con la construcción de ese embalse, y que precisamente llegue el verano y tenga estos problemas, que usted nos hablaba, pues esas reticencias de los vecinos a tener ese agua del pantano, pero bueno, que cada verano lo repetimos, y quizá llama más la atención en Riaño esta situación. Totalmente, es que es paradójico que la gente, que el visitante llegue y vea un pueblo rodeado de agua, completamente de agua, y diga que tenemos escasez de agua. Es algo paradójico. ¿Qué más les gustaría a otros vecinos, a otros municipios de la provincia de León o de otro lugar de la geografía española, que tener un embalse a sus pies para poderlo bombear? Lo que hay que hacer es acometer esa obra sí o sí. Llevamos ya unos días avisando de que la tenemos que realizar, estamos esperando esas autorizaciones por parte de los ministerios que nos afectan, pero llegado el momento, si no llegan esas contestaciones afirmativas, vamos a tener que ejecutarla. No hay otra opción, no tenemos opción de bombeo de otro tipo, no tenemos opción de suministro con vehículos con cubas. Diputación va, entendemos que también va a estar colapsada de todos los llamamientos de otras poblaciones con el mismo problema, y sabemos que la medida que tenemos que hacer es esta, no nos queda otra, con lo cual vamos a ejecutarla sí o sí. Muy bien, pues Fernando Moreno, muchas gracias por atender nuestra llamada, y esperemos que lleguen esas soluciones para Riaño. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Agradecemos al alcalde de Riaño que nos haya atendido, que nos haya hablado de ese problema de abastecimiento de agua, que puede ir a más, como nos comentaba, con el cambio climático y con veranos cada vez más secos y menos lluviosos. Un problema que también agrava la situación de los incendios, lo estamos viviendo en los últimos días. Tres siguen activos en la provincia, en la zona del Bierzo se concentran, los que continúan en nivel 2 son Salas de la Ribera, en la zona de Puente de Domingo Flores, y en los montes de Valdueza, en Balboa y Parada Seca, aunque los incendios siguen activos, el nivel de riesgo es menor. Se frena el avance de las llamas en Puente de Domingo Flores, aunque todavía no se puede bajar la guardia. Los vecinos de San Pedro de Trones siguen evacuados por precaución y por la presencia del humo. Mientras tanto, en montes de Valdueza se ha podido reducir el incendio a tres focos localizados y se mantienen las poblaciones desalojadas también por precaución. En estos dos incendios de la comarca del Bierzo trabajan hoy en torno a 175 personas. Además, ha extinguido el fuego de Villaquejida que afectó a 14 hectáreas de arbolado y está controlado el foco en Barjas. En cualquier momento esto está todo rodeado de maleza y en cualquier momento, vamos, prendemos aquí como nada porque como ahora ya no hay ganaderías ni no hacen desbroces ni nada. Afortunadamente parece que se ha calmado el aire y entonces ha bajado un poquito la temperatura también porque la noche ha sido un poco fría y ha habido un poco de rocío. Un poco más de tranquilidad entre los vecinos de las zonas cercanas al incendio y también una leve mejoría que se ve en los cielos de la provincia donde disminuye ligeramente la presencia de humo procedente de estos fuegos y también de la provincia zamorana. Una estampa que está siendo habitual en los últimos días y que dejaba incluso también ceniza además del humo aunque de momento se aclara ligeramente la situación a la espera de la evolución de los distintos incendios. Recordamos que la Junta ha decretado nivel máximo de incendios entre hoy y el día 24. De momento la peor situación que afecta a estos cielos de León también llega de la provincia de Zamora, como decíamos. Nos quedamos en la comarca del Bierzo porque el Ministerio de Transportes ha presentado la alternativa temporal para el tráfico en la A6 tras el derrumbe del viaducto del Castro. Una solución que recorta los tiempos que dura el desvío ya desde la propia autovía aunque los vehículos seguirán pasando por nacional en doble sentido. El desvío presentado por el gobierno que entra hoy en servicio no va a evitar pasar por piedra fita en ninguno de los dos sentidos ni va a acortar kilómetros. Sí se acorta el tiempo que se tarda. Concretamente porque el tramo compartido en la plataforma de subida hacia Galicia en la A6 en doble sentido se retira porque se incorporará antes aquellos que bajan en sentido Madrid. Habilitar que solo el tránsito sea a través de la nacional y poder aprovechar al máximo la A6 en doble dirección es algo que vamos a ganar en ese plazo de tiempo acortándolo por debajo de esos cinco minutos. Además se plantea un proyecto también de cara al otoño para los transportes especiales. Les hemos presentado también esta otra alternativa que de cara a otoño esperamos tenerla en funcionamiento que lo que va a posibilitar es primero reducir a la mitad el tránsito que circula a través de piedra fita de lo que es el ayuntamiento solo en sentido en este caso Galicia y que lo que es sentido Madrid pues pueda aprovechar lo que es el túnel y por lo tanto no hacer el tránsito por el centro del núcleo urbano. El gobierno de España sigue sin saber por qué se vino abajo el viaducto El Castro ni cuáles van a ser las soluciones. Reparar parte de la infraestructura o rehacerla completamente. El alcalde de León se ha sumado hoy a la petición de una mayor frecuencia de horarios y la reducción del precio de los billetes para viajeros frecuentes de Renfe desde León así como la extensión del bono mensual o media distancia más allá del 31 de diciembre. Frente a la situación actual en la que se encuentra la ciudad con respecto a sus conexiones ferroviarias con las líneas dice el alcalde totalmente desasistidas la cifra de afectados se encuentra en torno a 100 personas que diariamente deben coger el tren para ir a trabajar a Palencia y Valladolid fundamentalmente ante el gran desembolso que esto supone muchos son los trabajadores que buscan otras alternativas. Y entonces lo que hemos hecho todos es irnos al coche compartir coche con el peligro que lleva es decir en el tren León-Palencia son 34 minutos en el coche es hora y media hemos tenido conocimiento de gente que ha tenido accidente por la carretera pues que si un corzo un jabalí diferentes bichos de los que van saliendo por el campo La actualidad municipal en León-Capital viene sin embargo marcada por otra cuestión las oposiciones a Abedel en el ayuntamiento que se han paralizado después de que el tribunal alegase sospechas fundadas de que se habría filtrado el examen a la prueba ya valorada se presentaron más de 700 personas los partidos de la oposición piden que se depuren responsabilidades El presidente del tribunal de las oposiciones de ordenanza del ayuntamiento de León decidió retrotraer el proceso al detectar indicios de una filtración en el examen realizado por 700 opositores Según el alcalde ya se ha abierto una investigación La investigación ya está abierta ya está abierta dentro incluso del propio tribunal del propio tribunal y bueno si de ahí si esa investigación se es capaz de obtener algún resultado o alguna cuestión que pueda evidenciar claramente que hay en primer lugar que se ha sucedido el hecho y en segundo lugar quién puede ser el responsable del hecho pues se tomarán evidentemente las medidas disciplinarias que estén contempladas dentro del reglamento de funcionarios Desde la UPL y el Partido Popular exigen transparencia en un caso que a su juicio daña la imagen del consistorio y de los procesos de selección realizados Lo que es evidente es que hay una o más de personas implicadas luego por tanto esas personas tendrán que rendir cuentas ha tenido que fallar la cadena de custodia respecto a la prueba realizada y no creo que sea extraordinariamente difícil encontrar dónde ha fallado porque esto debe estar en manos de muy poquita gente Recuerdan desde el equipo de gobierno que el tribunal es un ente independiente del que no pueden formar parte los cargos públicos ADL Biofarma la antigua Antibióticos desarrolla su plan estratégico con el objetivo de llegar a facturar 70 millones de euros en su planta leonesa después de que el pasado ejercicio haya sido el primero con cuentas positivas para este 2022 la previsión es de 50 millones de euros de facturación Book Design León te avanza la noticia del día ADL Biofarma vuelve a la senda del crecimiento económico después de implementar un plan estratégico cuyo objetivo es llegar a una facturación anual de 70 millones de euros un proyecto que se consolida con tres líneas principales de negocio ahora mismo somos aproximadamente 300 personas trabajando en ADL el año 2021 cerramos con una facturación de 38 millones de euros que es un crecimiento del 66% sobre la facturación del año 2020 en lo que va de 2022 estamos creciendo de acuerdo al plan y eso significa que cerraremos el año en el entorno de los 50 millones de euros o una cosa parecida el consejero de industria ha visitado hoy la empresa para conocer el proyecto y poder apoyarlo desde la institución regional tiene unas perspectivas de creación de más de 200 empleos con los nuevos proyectos que se van a implementar y queremos conocerlo de primera mano para poderlo valorar en toda su extensión nos han comunicado unas cifras muy importantes de 60 o más millones de inversión a lo largo de los próximos años la junta además ha explicado que ya se ha convocado la segunda parte de los planes para la contratación por parte de las entidades locales de trabajadores con discapacidad con un montante de 6 millones de euros les contamos a continuación otros temas de actualidad ya de forma más breve Sabero adjudica tres obras con 720.000 euros de inversión entre ellas la recuperación de la casa de máquinas del Pozo Herrera 1 del programa R 2021 por un importe de casi 290.000 euros y un plazo de 12 meses para su ejecución el ayuntamiento considera que supondrá un alivio económico para las empresas adjudicatarias y permitirá recuperar edificios emblemáticos además de mejorar el entorno del pueblo el precio del alquiler en el mes de junio subió en León tan solo dos décimas con respecto al año anterior según los datos de Fotocasa el precio sube en seis provincias de la comunidad con tres de ellas por encima del 2% en cuanto a capitales sube en Valladolid Segovia y Salamanca mientras que en León es donde más baja casi un 1% en la provincia el precio del metro cuadrado de alquiler es de 6,38 euros la Junta se ha reunido con las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo en busca de un frente común contra el mapa de viajeros del gobierno considera que la propuesta está alejada de la realidad de la comunidad con población muy dispersa en un territorio extenso y quiere ofrecer una postura común que haga al gobierno replantear su modelo inicial que conlleva dejar sin servicio a 346 municipios y 213.000 habitantes y 213.000 habitantes Es el momento de saber dónde estará durante las próximas horas el radar móvil en León Capital El radar móvil de la policía local estará ubicado a lo largo de esta tarde en la avenida Peregrinos en la avenida de la Lastra en la avenida de la Facultad en la avenida de la Universidad y en Fernández Ladreda BioLeón te avanza los deportes Con ambición y con ganas de ser un jugador importante en la plantilla así es como se ha presentado Tarsi Aguado nuevo centrocampista de la cultural y petición expresa del técnico No es un jugador cualquiera Tarsi Aguado tiene experiencia en primera y segunda división y llega a la cultural en el mejor momento de su carrera con 27 años y tras haber realizado una gran temporada en las filas del Calahorra Un futbolista que dará equilibrio al centro del campo con trabajo y con criterio con el balón Este es su mensaje para los culturalistas Yo como futbolista que vengo nuevo aquí que es el año del centenario que voy a voy a darlo todo voy a ayudar al equipo sobre todo en lo máximo dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego que esperemos que sea un año bonito que toda la gente dentro del vestuario tiene esa ambición y quiere crecer y quiere hacer crecer también hasta cultural y bueno que se animen que vamos a intentar que se sientan también partícipes de todo esto y que le guste el equipo Tarsi es de la máxima confianza del míster Eduardo Docampo tal y como ocurrió en Calahorra el futbolista nos avanza algunas pinceladas de lo que podemos esperar de esta nueva cultural El míster el año pasado sí que es verdad que lo que hemos utilizado era un 1-4-4-2 con un doble punta o bueno o el que acompañaba el punta era un media punta pero lo tiraba muy arriba a la hora de presionar le gusta hacer una presión alta ser un equipo incómodo ser vertical generar muchas ocasiones Salvo sorpresa Tarsi Aguado hará pareja en el centro del campo con Jesús Álvarez también ex del Calahorra La cantera del Lademar vuelve a tener presencia en los éxitos de los hispanos Alex Lodos y Antonio Martínez celebran la medalla de oro conseguida en el campeonato de Europa Junior que se ha disputado en Portugal España como suele ser habitual partía entre las favoritas para ganar este campeonato de Europa sin embargo hubo que sufrir después de que la anfitriona Portugal derrotara a los hispanos en la primera fase afortunadamente los chicos de Rodrigo Reñones supieron rehacerse para completar la venganza ante los portugueses en una final apasionante Nunca he jugado ante un pabellón como el de Matosinhos que estaba a reventar la verdad no sé si serían cuatro mil y pico personas y la verdad es que muy contentos Los hispanos llegaron a estar cuatro goles abajo a falta de 15 minutos para el final del partido hubo que remontar y por eso esta medalla de oro sabe todavía mejor Sí, yo recuerdo que el tiempo muerto de la selección mandamos la jugada para acabar el ataque ahí y recuerdo que metemos el gol y bueno yo la verdad es que no me lo creía miré el marcador nos vi por delante y dije esto no no te lo crees y bueno ahora ya asimilándolo un poco más en frío piensas dices eres campeón de Europa que no lo puede decir todo el mundo Ahora Alex Lodos y Antonio Martínez tendrán unos merecidos días de descanso en el caso de Alex se incorporará después al balonmano nava de la división de honor plata en calidad de cedido y buscando los minutos necesarios para seguir creciendo Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo Esta tarde se esperan cielos despejados y temperaturas máximas en torno a los 30 grados para mañana la Agencia Estatal de Meteorología ya anuncia bancos de nubes bajas en la cornisa cantábrica que dejarán nieblas y brumas en los valles aunque tenderán a retirarse durante las horas de mayor insolación el resto de la provincia tendrá cielos despejados no se esperan precipitaciones y las temperaturas mínimas ascienden puede llegar a ser un ascenso notable en el Bierzo y en la parte oeste de la cordillera cantábrica las máximas también ascenderán de forma notable hasta alcanzar los 37 grados en algunos puntos a partir del mediodía el viento irá soplando de componente oeste y suroeste El parque de la Candamia de la capital ha acogido este mediodía la presentación de SEBES los paisajes culturales leoneses libro editado por el Instituto Leones de Cultura que pone el foco en el uso sostenible del paisaje un tema más que de actualidad ya que también afecta la prevención de incendios una forma de mirar a nuestro entorno y su riqueza con otros ojos y presentado en un contexto diferente Con esta presentación llegamos al final de esta cita informativa por nuestra parte es todo gracias por su atención muy buenas tardes